Un, dos, tres... Que todo lo aceptaba, que nunca fallaba. Decía que en el dos mil doce la tierra un tsunami se la tragará. La Teo tiene un gran bojeo porque en esa fecha es el bicentenario. Y va a la trabajo, va a la Bahía. Ahora que hace algo va y se lo carga la profecía. Cambiaría el mar de plata por la tacita de plata. Y de vida que se mande, la cambiaba por mollate. Y gritando a la Argentina, por tanguichos cambiaré. Pa' volver cada genero, que no es un tanguero. Y por caír, por caír, por caír. Un tanguero por siempre seré. Ahora, de sus dos rodillas, la duquesa de Alba está mejorando. La pobre tuvo que operarse porque los pellejos los iban atrando. Y dice el fisioterapeuta que está que se sale en rehabilitación. Le saca ventaja a otras viejas. Y en los ejercicios ya nadie le gana. Solo los masajes se quedan relajadas. Pues le están tocando donde hace tiempo no le tocaba. Cambiaría el mar de plata por la tacita de plata. Y de vida que se mande, la cambiaba por mollate. Y gritando a la Argentina, por tanguichos cambiaré. Pa' volver cada febrero, que no es un tanguero. Y por caír, por caír, por caír. Un tanguero por siempre seré.